Se llegan los meses donde las familias tienen un mayor consumo de energía, incluyendo los arreglos navideños, por lo que la población debe tomar en cuenta que hay algunos electrodomésticos que consumen bastante energía, recomendó consultoría del gestor al consumidor. Los televisores de vieja data y los televisores LED, los de vieja data gastan el 25% de energía conectada al sistema eléctrico y los LED gastan el 10%. Los microondas que la ama de casa o el asistente al hogar está viendo la obra gastan el 20% de energía eléctrica, al 35%. Los cargadores, los celulares y las tablets que dejan los niños y los jóvenes conectados al sistema eléctrico gastan el 10% de energía eléctrica. Las regletas, conocidas técnicamente como zapatillas, gastan el 10% conectado al sistema eléctrico. Las lavadoras, que por eso nosotros les decimos que hay que lavar quincenal o catorcenalmente, gastan entre el 25% al 30% de energía eléctrica en los hogares nicaragüenses. Ahora hay en cada cuarto un router, pero no sabe el gran problema que se metió con tener dos, tres routers. Gastan el 15% de energía eléctrica conectado al sistema eléctrico. Las computadoras portátiles, que están en manos de jóvenes y niños también, gastan el 10% conectado. Y las percoladoras, donde disfrutamos un sabroso café caliente, para que no se nos enfríe el café, gastan el 10% o el 15% conectado del consumo de energía eléctrica en los hogares nicaragüenses. Si vos lo ves de la otra cara de la moneda, en ahorro es lo contrario, es el 25%, etc. en adelante. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que educarnos las familias nicaragüenses con el uso responsable de la energía eléctrica. Ahora, si instalamos adornos navideños de la época, comprar adornos navideños LED, ahora hay LED multicolores y de una blanquita. Y conectar aparte en una regleta o zapatilla, solo las extensiones de adorno navideño y del arbolito de Navidad. Y si es posible alumbrarse en horas de la noche con estas iluminaciones, porque se mira bien. ¿Y cuánto nos estamos ahorrando energía? Estamos ahorrando energía entre un 35% a un 50% de energía eléctrica. Asimismo, destacó la importancia de la reestructuración del sistema eléctrico. Hacer una reestructuración o el cambio de los sistemas eléctricos, que eso se ahorraría entre un 30% a un 70% a un 80% de energía eléctrica dentro de los hogares nicaragüenses. Noticias 12, Darlen Tellez.